Saludos mi gente, mi nombre es Omar Vazquez y bienvenido a esta edición de los Trifulca Top 10 En el día de hoy vamos a hablar de las 10 mejores parejas en la lucha libre Hoy en día, según nosotros aquí en Trifulca Wrestling Podcast Vamos a comenzar con la posición número 10 con Private Party Estos luchadores son jóvenes, son unos atletas tremendos Cada vez que suben a ese ring lo que dan es un manjal de encuentros En la posición número 9 nos vamos con SCU, Frankie Kazarian y Scorpio Sky Una pareja que mezcla la veteranía de Frankie Kazarian con la juventud, la explosividad y el dinamismo que tiene Scorpio Sky En la posición número 8 nos vamos con Luke Gallo y Carl Anderson Que todos saben los estragos que hicieron en Japón, aunque en WWE no los sepan usar en la actualidad En la posición número 7 nos vamos con los Street Profits Estos luchadores tienen carisma, tienen la apariencia, tienen esa agilidad dentro del ring Son muy buenos luchadores y en el futuro van a ser una de las mejores parejas En la posición número 6 nos vamos con Santana y Ortiz Los New Yorkians de aquí mismo de Puerto Rico, Santana y Ortiz cada vez que suben al cuadrilátero demuestran lo que es una buena lucha en pareja Ya que ellos de solo mirarse saben que es lo que van a hacer, tienen movimientos en conjunto y cada vez son unos innovadores dentro del cuadrilátero En la posición número 5 tenemos a los hermanos Jumpbox, que también son otra pareja joven pero a la misma vez tienen mucha experiencia en el circuito independiente de los Estados Unidos Y cada vez que suben al cuadrilátero dan supremas peleas Inclusive en el pasado evento de AEW Revolution dieron un clásico instantáneo contra Adam Page y Kenny Omega En la posición número 4 tenemos a los Viking Riders Estos vikingos clásicos son una pareja clásica de verdad sumamente fuerte, poderosa y muy interesante En la posición número 3 The Revival The Revival es la clásica pareja de los años 80 y 70 con la psicología, la maña y saben como ejecutar los movimientos, cortan el ring De verdad que cada vez que uno los ve luchando uno de verdad dice que grandes son ellos En la posición número 2 tenemos a los mexicanos Ray Phoenix y Pentagon Jr. Los Cero Miedo Esos hermanos cada vez que suben a ese cuadrilátero dan de verdad que unas luchas que uno se queda como que oh my god que están haciendo de verdad Cada movimiento de ellos es otra cosa Ray Phoenix sumamente muy ágil, Pentagon un showman, un personaje, una gran carisma, tremendo luchador Ambos son sumamente rápidos y traen esa lucha mexicana y la mezclan con la agresividad de Pentagon Y de verdad cada vez que suben al cuadrilátero las luchas son excelentes Y para culminar este top 10 la posición número 1 tenemos a On The Spearer Era, Bobby Fish y Kylie O'Reilly Estos dos luchadores desde el circuito independiente están demostrando que son una pareja que van en ascendencia Cada lucha de ellas, de las que ellos salen son buenísimas Estos dos muchachos de verdad que tienen mucho que ofrecer tanto para NXT, WWE y cualquier empresa Son luchadores de calibre mundial Y con esto damos por culminado esta sesión de los Trifulca Top 10 Gracias por habernos sintonizado Recuerden escuchar el mejor podcast de lucha libre en español Trifulca Wrestling Podcast Síganos en las redes sociales, búsquennos en Youtube Se suscriben al canal Y recuerden que nosotros aquí en TWP somos Indies como tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!